La ciudad de Nueva York es la ciudad donde todo sucede, historias de amor, aparecen superhéroes, nacen mujeres de asombrosa belleza que conquistan al planeta en un parpadeo. Este es el caso de Lady Gaga, una chica mala, muy mala. Lady Gaga se describe a sí misma como una entretenedora, profesional. Es una cantante, bailarina, escritora, diseñadora de ropa, pianista y actriz de teatrón de sólo 23 años de edad. Es signo Aries, tiene una piel clara como la leche y unos labios tan rojos, crujientes y húmedos como las pesas. Su nombre real no tiene nada que ver con el que la conocemos. Sus padres la bautizaron como Stephanie Joan Angelina Germanota, pero a los 18 años decidió cambiar legalmente su nombre a Lady Gaga. Esta rubia señorita de explosiva personalidad es una amante de la música y el arte. Su nombre lo sacó de la canción Radio Gaga del grupo Queen y decidió convertirse en cantante después de escuchar dos discos seguidos de este grupo de Queen y uno más de David Bowie. En sólo unos meses, Lady Gaga se ha convertido en una estrella mundial del pop y en el objeto del deseo de muchas revistas y fotógrafos. La última sesión que tiró fue para la edición norteamericana de Rolling Stone y el fotógrafo fue nada más y nada menos que David La Chapelle. El atuendo fue diseñado por ella misma. Traje hecho sólo de burbujas de jabón que permiten ver toda su figura y únicamente esconden los puntos privados. Así es de extravagante y polémica, Lady Gaga, la niña que estudió en Escuela de Monjas y que hoy día no se sonroja al confesar que le gusta compartir intimidad tanto con hombres como con mujeres. Por el lado del diseño, Lady Gaga tomó nombre cuando actuaba en pequeños foros del sur de Manhattan como Soho, Lower East Side y Greenwich, en pequeñas obras de teatro en las que ella misma diseñaba sus vestuarios. Con ello, de inmediato, conquistó al público de aquella ciudad. Digamos, al público homosexual principalmente. Señores, ella es Lady Gaga, la reina de los antifaces, las pelucas, el látex y las transparencias. Lady Gaga es una chica mala, muy mala. Lady Gaga, la reina de los itals del Grab.